¿Qué tal, Curiosos? ¡Bienvenidos nuevamente! El nuevo documental de Leaving Neverland vaya que ha generado controversia, y todavía hay quienes no saben qué pensar sobre las acusaciones en contra de Michael Jackson. Algunos creen en los testimonios de Wade Robson y James Safechuck, mientras que otros buscan evidencias que prueben la supuesta inocencia del fallecido artista. Pero existen algunas inconsistencias en el documental de HBO que le han puesto todavía más leña al fuego y, de acuerdo con lo dicho por los abogados de Jackson, los hechos no mienten, pero las personas sí. Por cierto, ¿ustedes ya lo vieron? ¿Qué opinión tienen? Créanme, no se quieren perder este interesantísimo video. ¡Quédense con nosotros que ya comenzamos! Después de que se estrenara el controversial y fuerte documental Leaving Neverland, muchos quedaron en shock tras escuchar los testimonios de dos chicos que aseguran haber sufrido de abuso por parte de Michael Jackson cuando eran niños. Posterior al estreno, muchos famosos les expresaron su simpatía y les ofrecieron su apoyo, y muchas compañías decidieron actuar de manera contundente. Por ejemplo, la prestigiosa marca Louis Vuitton retiró su colección inspirada en la música del artista, y la octava maravilla del mundo moderno, Los Simpson, eliminaron el episodio de la serie en el que Jackson apareció como estrella invitada. Del mismo modo, muchas estaciones de radio dejaron de tocar las canciones de Jackson, medidas ejemplares o demasiado radicales y exageradas. ¿Ustedes qué opinan, Curiosos? Como era de esperar, los fanáticos fieles del cantante no han creído ni una de las palabras de los testimonios. Por el contrario, en todo el planeta se han organizado marchas y protestas en las que, además de escuchar la música de Michael, los protestantes han repartido panfletos con la leyenda de Michael Jackson es inocente. De hecho, en algunos países, incluso algunos fans han interpuesto denuncias en contra de los autores por difamaciones, calumnias y afectaciones emocionales. Bueno, eso sí ya es demasiado, ¿no creen? Lo que es no tener vida propia, yo solo digo. Pero bueno, algo que llama la atención es que ambos protagonistas defendieron en su momento a Jackson. De hecho, Wade Robson incluso testificó a su favor durante el juicio en contra del artista en 2005, y su testimonio fue considerado el más importante. En ese momento, el joven declaró, bajo protesta de decir verdad, que el rey del pop nunca había abusado de él, lo que contribuyó enormemente a que Jackson fuera absuelto de los 10 cargos en su contra y declarado inocente. Aunque Ron Sonnen, uno de los abogados en el juicio, confesó recientemente para Vanity Fair que todo el equipo de abogados sabía que mentía y mostraba señales de victimización, Thomas Messerl, el entonces abogado de Michael Jackson, quedó sorprendido cuando conoció el cambio de parecer de Wade, ¡y no fue el único! Los fanáticos defensores del cantante se cuestionan si supuestamente Robson intentaba ayudar a Michael y a su familia, ¿por qué ahora los está haciendo pasar por todo este tormento? ¿Y por qué en aquel momento declaró tan feliz, convencido y relajado? Incluso uno de los amigos de Wade, el director Sean Welling, declaró que alguna vez Robson le dijo que Michael era un hombre extraordinario y que nada había pasado entre ellos. Por su parte, en el documental, Robson enfatiza el haber sufrido un colapso emocional en 2011, por lo que comenzó a asistir a terapia psicológica. Y aunque en un principio no admitió haber sufrido abuso por parte de Jackson, sí reconoció que no soportaba la omnipresencia de su música en su vida. Sin embargo, en mayo del mismo año Wade buscó convertirse en director y coreógrafo para uno de los shows de El Cirque du Soleil inspirados en el legado musical de Michael. No obstante, su candidatura no fue aceptada, y el bailarín experimentó problemas financieros y un descenso en su carrera. De hecho, se cree que fue por esa razón que intentó publicar un libro sobre acoso, pero ningún publicista quiso llevarlo a cabo. Además, en 2013 intentó demandar a uno de los herederos de Jackson por un millón y medio de dólares como compensación, pero el caso fue rechazado. Pero un dato clave es que, de acuerdo con el periodista británico My Smolkopf, autor de la biografía de Jackson, Makin' Michael, asegura que tanto Robson como Seychock le debían al cantante grandes cantidades de dinero. Entonces, ¿sería posible que hayan decidido hacer el documental para salir de deudas? Los fanáticos también citan al propio Robson cuando se autodenominó un namo de la decepción. Y es que durante el juicio se presentaron algunos correos del bailarín, en donde usa ese alias para describirse a sí mismo, y se cree que al mismo tiempo estaba buscando obtener una remuneración económica considerable. Pero los correos de Robson revelan mucho más que eso. Y es que en un total de 20 diferentes preguntas, Wade cuestiona a su madre, Joy Robson, sobre detalles particulares de su relación con Michael, entre las que destacan lo que ella recuerda de la primera noche que pasaron en Neverland y cómo fue aquel primer fin de semana. Además, durante el juicio Wade admitió no estar seguro de que los recuerdos que tenía sobre aquella primera noche en Neverland fueran completamente suyos, sino más bien algo que alguien más le había contado, una especie de lavado de cerebro. Todo eso hace creer a muchos que Robson podría estar manipulando la información. Por su parte, en la producción Amanda, la esposa del bailarín, señala que no conocía muy bien el concepto de abuso, por lo que no sabía cómo ayudar a su marido. Sin embargo, un detalle bastante curioso es que en la página de la fundación caritativa de Robson, su mujer era presentada de la siguiente manera. Amanda Robson, esposa y madre de su hijo, también abusada durante la infancia. ¿Entonces de pronto se le olvidó ese pequeño gran detalle? La descripción fue eliminada tan pronto como se estrenó el documental, pero no contaba con la astucia de los fans, quienes la hicieron pública en la red. Acuérdense que lo que una vez fue publicado en línea difícilmente podrá ser eliminado por completo. Internet tiene mejor memoria que un elefante. Y, a pesar de que la producción de HBO parece tener bastante coherencia temporal, la verdad es que el orden cronológico de los eventos está un tanto alterado. Y es que James Safechuck afirma que comprendió que también había sufrido de abusos cuando vio la entrevista de Robson en Today Show en 2013, y además lo confirmó durante su entrevista con Oprah Winfrey. Mientras tanto, su madre, Stephanie Safechuck, declaró que su hijo no había querido testificar en contra de Jackson en 2005, porque estaba convencido de que Michael era un hombre monstruoso. La mujer además admitió haberse alegrado por la muerte del cantante en 2009, pues los niños del mundo podían estar por fin a salvo. James además reveló que en 1989, durante su estancia en Nueva York, también hubo un encuentro íntimo entre él y Jackson, justo después de la presentación del artista en la gala de los Grammy. Eh, pero otro pequeño gran detalle es que ese año Michael no se presentó a esa ceremonia, la cual, por cierto, tuvo lugar en Los Ángeles, justo en la costa opuesta de la Unión Americana. Las piezas chuecas del rompecabezas continúan cuando el científico informático asegura que, después de la presunta ceremonia de bodas en donde supuestamente hubo anillo y todo, Jackson lo llevó en una especie de luna de miel a Euro Disney en París en 1988. El pequeño gran detalle en ese sentido es que ese parque de diversiones fue inaugurado cuatro años después. Un desfase demasiado grande, ¿no creen? Safechuck además asegura que Jackson lo votó en 1992 por haber madurado y que el cantante centró su atención en otros amigos suyos. Entonces, ¿cómo se explicaría el hecho de que en 1994, ya a sus 17 años, Safechuck estuvo presente en el set de uno de los videos musicales de Jackson? El momento más emotivo del documental, cuando ambos se deshacen de sus recuerdos, también tiene tela de dónde cortar. Entre las cosas que Robson desecha está la chaqueta del video de Thriller, que presuntamente Jackson le dio. Pero el dueño de la casa de subastas, Julian's Auctions, Darren Julian, reaccionó al respecto. Y es que, de acuerdo con Robson, él conservaba el sombrero del video de Smooth Criminal, los guantes del video de Bat y una camiseta del especial de Motown 25. Sin embargo, según Julian, Wade le había vendido todos esos artículos porque necesitaba dinero. Además, los defensores de Michael enfatizan en la supuesta manipulación del documental de HBO, pues además de todas las inconsistencias cronológicas antes mencionadas, no hay testimonios ni de Macaulay Culkin ni de Corey Feldman, ni de ningún otro de los amigos de Jackson. Y es que, el actor que llegara a lo más alto gracias a su papel de Kevin en la icónica cinta navideña de Mi Pobre Angelito, siempre defendió al cantante, e incluso testificó a su favor en los juzgados. Vaya, él y Michael tenían tan buena relación que incluso es el padrino de dos de sus hijos, y en la actualidad aún conserva una estrecha relación con la familia Jackson. Por su parte, Corey Feldman, quien por cierto es víctima de acoso, asegura que nunca hubo nada más que amistad entre él y Michael, y que para él fue como un hermano mayor. Ninguno de estos dos testimonios fue incluido en el documental. Otro detalle bastante curioso es que Robson mantuvo una relación amorosa con Brandy, una de las sobrinas de Michael Jackson por 7 años. Y, contrario a cuando Wade afirma en el documental que Jackson trataba de ponerlo en contra de las chicas, Brandy asegura que fue el propio cantante quien los motivó a estar juntos en una relación. Finalmente, la pareja se separó, pero no por la maldad de ella, sino porque, como la sobrina de Michael lo dijo en uno de sus tweets, Robson le fue infiel en repetidas ocasiones con mujeres que podían ayudarlo en su carrera. Supuestamente, una de ellas fue Britney Spears. El testimonio de otra de las grandes ausentes del documental es el de Lisa Marie Presley, quien por aquellos años estaba casada con Michael. Y es que Robson asegura que tenían intimidad cada noche. Entonces, ¿en dónde dormían la esposa e hija del rey del pop esas noches? ¿Acaso no notó nada raro? Por el contrario, en repetidas entrevistas ella declaró que su matrimonio era tan normal como cualquier otro, y que nunca notó nada perturbador en el comportamiento de su entonces marido. La familia de Michael Jackson también ha hablado sobre el controversial documental. Ty Jackson señaló que, en efecto, existió una escena en la que se le explicó a Robson sobre la importancia de su testimonio a favor de Michael, pero que esa escena ocurrió después de que el bailarín testificara. De acuerdo con el reporte del diario The Guardian, la compañía que representa los intereses de los herederos del rey del pop interpuso una demanda por daños y perjuicios por 100 millones de dólares en contra de la cadena HBO. Además, la familia del cantante redactó un documento de reclamo de 53 páginas, en el que, entre otras cosas, asegura que Living Neverland es un tipo de propaganda parcial que, de manera lamentable y vergonzosa, atenta contra un hombre inocente que ya no puede defenderse por sí mismo. Entonces, curiosos, ¿qué tanto de lo mostrado en el polémico documental que ha dividido la opinión de la audiencia en todo el planeta creen que es cierto? Lo cierto es que, se encuentren entre los que creen en los testimonios expuestos en Living Neverland o no, Michael Jackson todavía cuenta con millones de fanáticos en todo el mundo que siguen creyendo en su inocencia. ¿Pero ustedes qué piensan? No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!